No le queda más remedio que ir por el agujero de la madriguera haciéndose más pruebas. ¿Qué vitaminas, minerales o suplementos son recomendables para personas de más de 50 años? Lo voy a ilustrar con el caso de Ana, que tiene 58 años y lleva un tiempo con una sensación de cansancio, de dolores articulares, aunque no son muy intensos en hombros, en rodillas, en las caderas, y también a veces tiene un poquito de mareos, pero tampoco es algo que le llame mucho la atención. Lo comenta con amigas y con algunas personas conocidas y empiezan a recomendarle que tome suplementos. Le hablan de la vitamina D, del calcio, del magnesio, del zinc, le hablan de probióticos y de diferentes tipos de sustancias que podrían tomar o que algunos de ellos toman y que les va muy bien y también ha mirado después un poquito por el internet y ha visto que sí que hay artículos o vídeos que recomiendan diferentes tipos de suplementos. Ella decide ir a la farmacia, aunque no lo tiene muy claro, pero al final va a la farmacia a pedir alguno de los suplementos que le han comentado estas compañeras y estas personas conocidas. Y en la farmacia le comentan si tiene algún síntoma y la farmacéutica, al oír que habla de cansancio y de algún mareo y dolores articulares, le dice que antes de tomar ningún suplemento, qué mejor que consulte con su doctora para ver exactamente lo que pasa. Ana se siente incómoda porque le hubiera gustado que le den algo y olvidarse del problema y empezará a tomarlo con la esperanza de encontrarse cada vez mejor y también prevenir, como le han comentado, prevenir que pueda ir avanzando esta sintomatología. Pero al final se lo comenta a sus hijas y estas le dicen que sí, sí, que vaya a la doctora, que no pierde nada y que lo comente. Y al final pide cita, va con su doctora y le explica que lo que ella quería en realidad era una serie de suplementos en forma de vitaminas y minerales para prevenir y para encontrarse mejor. Entonces la doctora le pregunta que qué es lo que le pasa exactamente y le explica estos síntomas de sensación de cansancio que lleva meses con esto, el mareo que tiene alguna vez y algunos dolores articulares dispersos, pero que tampoco le ha dado mucha importancia porque ha sido una cosa muy progresiva y tampoco le impide hacer una vida normal. Pero la doctora mira el historial, ve que lo único que tiene es una hipertensión leve, que estaba tomando una pequeña dosis de medicación. Por otra parte, esta hipertensión estaba controlada, pero no tenía ningún otro tipo de problema salud, ni tomaba ninguna otra medicación, ni tenía alergias, ni ningún antecedente así de interés. Y parecía que la alimentación que llevaba era más o menos la normal, lo habitual, que no cometía ningún tipo de exceso. Le explora y tampoco encuentra nada en especial, pero decide pedirle una analítica porque, entre otras cosas, hacía aproximadamente un año que no le hacían una analítica de sangre y de orina. Y en el caso de que tengas hipertensión, siempre es interesante cada año hacer un control para ver cómo va la situación, aparte de que hagas algún control por enfermería para controlar el tipo de alimentación que haces y ver cómo está la presión arterial al menos cada dos o tres meses. La idea es que pedirle una analítica, en principio no lo tiene muy claro, pero bueno, lo acepta, se hace la analítica y al cabo de unos días llega el resultado y resulta que Ana tiene una ligera anemia. No es muy exagerada, pero es una ligera anemia con cifras de hierro un poquito bajos. Es una anemia ferropénica y esto normalmente es porque hay algún tipo de sangrado o de pérdida de sangre porque la sangre lleva hemoglobina, que lleva a su vez hierro y esta pérdida de sangre de hemoglobina y de hierro hace que al final hagas una anemia. Y esto puede dar síntomas como el cansancio o esta sensación de mareo y algunos otros síntomas. Todo dependerá de la intensidad de esta anemia. La idea es que la doctora se lo comunica a ella y le pregunta si sangra o si, pero no, la menopausia la tuvo hace ya varios años y no ha vuelto a tener ningún otro sangrado y entonces la doctora, por si acaso, le decide pedir una sangre oculta en heces porque, bueno, le podría poner un suplemento de hierro, en este caso estaría indicado, pero prefiere profundizar un poquito más en el caso para estudiar si puede haber algún tipo de pérdida de sangre por las heces. Por eso la prueba se llama sangre oculta en heces porque lo que buscas es si hay algún tipo de sangre que no se ve a simple vista en las heces, pero sin embargo está ahí. Ana es reticente porque le parece que esto ya se está complicando demasiado, que es una pesadez, que lo que dicen sus compañeras, que si vas al médico y luego resulta que siempre te encuentran algo y empiezas a liarte con pruebas y que esto no puede ser, pero la cuestión es que por insistencia de las hijas se hace la prueba de sangre oculta en heces y al cabo de unas semanas llega el resultado y cuando va a consultar con la doctora le dice que ha salido positivo, es decir, que hay restos de sangre y que dada la situación de que tiene este resultado positivo y que tiene algunas sensaciones de cansancio y además la analítica tiene una anemia por falta de hierro, aunque no sea muy intensa, que está indicado que vaya al departamento de digestivo del hospital, derivarla ahí para que le hagan una colonoscopia. La cuestión es que Ana se siente muy decepcionada y esto no puede ser, menudo lío me he metido, esto es como una especie de agujero de la madriguera y cada vez más pruebas y más... Bueno, la cuestión es que las hijas le insisten otra vez y al final se hace la prueba aunque es reticente. Va digestivo, ahí le valoran y al final le hacen la prueba correspondiente y al cabo de un tiempo le dan el resultado y resulta que sí, que le han descubierto que tiene un tumor en el intestino grueso, en el colon y que es un tumor pequeño y que por anatomía patológica, es decir, mirándolo al microscopio, han descubierto que es un cáncer maligno de colon y que habrá que intervenir. Pero la suerte es que haciéndole pruebas complementarias, que ahora sí, no le queda más remedio que ir por el agujero de la madriguera haciéndose más pruebas. Resulta que tiene suerte y está muy localizado y lo que hacen es citarla para una cirugía y en cirugía le extirban este tumor y la situación sale bien. Al final lo único que tiene que hacer, aparte de tomar algún suplemento de hierro o alguna medicación, es seguir los controles correspondientes. ¿Por qué comento este caso de Ana? Por tres motivos. En primer lugar, porque sí que puede ser que las personas, conforme vamos envejeciendo, tengamos necesidades nutricionales distintas, estas vayan cambiando y podemos tener carencias, que los suplementos pueden ayudar a cubrir. A veces no es suficiente con la alimentación, aunque sería lo ideal. En segundo lugar, es importante que esta suplementación esté personalizada, que esté individualizada según las necesidades de cada persona. Y en tercer lugar, y por eso lo del caso de Ana, que si tienes algún tipo de síntoma, pero incluso aunque no lo tuvieras, lo mejor es consultar con algún profesional para que te pueda orientar según lo que sea mejor o peor para ti, según tu situación particular. Porque puede ser que haya síntomas y si tomas suplementos, lo que hagas es ocultar lo que hay detrás o una enfermedad que puede ser potencialmente grave, como por ejemplo pasaba en este caso. Que los pequeños síntomas que tenía esta persona tenían de fondo una anemia que a su vez estaba causada por un cáncer de colon incipiente. ¿Qué suplementos en concreto se podrían utilizar? Hay dos que serían los más importantes, que son la vitamina D y después el calcio. A partir de los 50 años puede ser que tengas menos capacidad de sintetizar vitamina D, puedas tener problemas en la absorción y hay más problemas en la formación del hueso. Por eso a veces se valora el dar suplementos de vitamina D con calcio. La vitamina D ayuda a la formación del hueso y de los dientes, pero también ayuda a la absorción del calcio. Entonces si se dan conjuntamente, se potencia el efecto. Sobre todo esto se indica en mujeres a partir de los 50 años o más, según se valore, porque pueden tener más problemas de osteoporosis a partir de la menopausia, por la disminución de la producción de unas hormonas que se llaman estrógenos. Entonces la idea es que se podría valorar, si es necesario, aparte de la alimentación y de el tomar el sol de manera prudente, el tomar una suplementación con vitamina D y calcio, sobre todo en mujeres. La vitamina B12 habría que considerarla porque puede haber algún tipo de disminución de la absorción de esta, conforme avanza la edad, y puede ser que no sea suficiente con lo que consumes en la alimentación, que normalmente serán alimentos cárnicos. El problema es que esta vitamina es muy importante para la formación de los glóbulos rojos y también para el sistema nervioso, entre otras cosas, y no interesa que haya un déficit. El problema puede ser mayor en personas que tienen diabetes y están consumiendo metformina, porque puede ir disminuyendo la absorción de esta vitamina B12, y también en personas que están tomando de forma crónica el omeprazol o fármacos parecidos que también pueden causar una disminución de la absorción de la vitamina B12. Y por supuesto, conforme avanza la edad, si eres un vegetariano estricto o un vegano, podrías tener más problemas. Entonces en estos casos habría que valorar la suplementación con vitamina B12. Después están las enfermedades de tipo digestivo que van con problemas de absorción, ya no solo de vitamina B12, sino también de otros nutrientes, pero se supone que en este caso ya estará siendo controlado o controlada por el departamento de digestivo y los especialistas te darán los suplementos que sean necesarios. Otros suplementos que se podrían considerar son, por ejemplo, los ácidos grasos omega 3, porque son beneficiosos para la salud del corazón y del cerebro y en general, pero si consumes suficiente pescado azul o pescado graso, no haría falta tomar este tipo de suplemento, pero es una opción que tenemos ahí. Después está el magnesio, que interviene entre 300 reacciones bioquímicas del cuerpo y sirve para regular la presión arterial. También puede prevenir la aparición de calambres musculares. Tiene múltiples funciones al intervenir en tantas reacciones. Lo que pasa es que aquí también habría que valorar si compensa o no el suplementar si no hay realmente una deficiencia. Pero hay personas que dicen que se benefician de este tipo de suplemento. También está la vitamina C, que es beneficiosa para el sistema inmune, para el colágeno, para la piel y también ayuda a la absorción del hierro. Pero hay aquí más dudas de si es necesario el suplementar con vitamina C, porque, por ejemplo, para prevenir catarros o situaciones de infecciones virales, tampoco está demostrado que realmente tenga un beneficio el utilizarlo más allá de la alimentación. Después está el zinc, que también interviene en muchas reacciones químicas. Es importante para el sistema inmune y para la reparación de las células. Y es otro suplemento que se ha considerado interesante. Después están los suplementos de fibra, lo que quizá esto habría que dejarlo para personas determinadas. Y lo lógico es centrarse en el consumo de verduras y frutas. Y en el caso de los probióticos, también son beneficiosos, como la fibra, para la salud digestiva y para el sistema inmunológico. Son, por ejemplo, el lactobacillus o el bifindobacterium. Pero, aparte de tomar suplementos, muchas veces con la alimentación, por ejemplo, el consumo de yogur, de kéfir, de chucrut y de tempeh, pues ya habría suficiente y no sería necesario tomarlo en forma de sobres o de suplementos. O sea que esta es una visión general. Podríamos añadir o discutir otros muchos más suplementos, pero sobre todo los importantes son los primeros, el calcio con la vitamina D y también considerar la vitamina B12. Por supuesto, siempre consultar con el médico, especialmente si tienes síntomas, como en el caso de Ana. Y siempre, si vas a consumir algún tipo de suplemento, asegurarte de que el fabricante sea de calidad y que sea un producto que sea bueno. Te dejo aquí un vídeo sobre suplementos de multivitaminas y multiminerales en el que profundizo en las ventajas e inconvenientes de estos productos y las indicaciones de suplementos en situaciones más concretas, como puede ser el embarazo, en dietas cetogénicas, en veganos, en personas que tienen mayor o menor edad y en diferentes situaciones. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.